Programa de opinión de Producción Nacional Independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, ya entramos en la etapa final y decisiva del proceso electoral que conduce a la Nación a la elección del Presidente de la República el próximo 20 de este mes. A partir de hoy quedan tan solo 15 días para que se realice el máximo de exceso comercial. Y conviene destacar que pese a su importancia, a las tensiones que existen en el país y a la manera como atizan el fuego de la violencia en sectores políticos internos y de la derecha y sus aliados en el exterior. Hasta ahora podemos afirmar que todo transcurre en el marco de la normalidad, sin que ocurran incidentes que lamentar. Esta situación que provoca sorpresa en periodistas y observadores y analistas extranjeros que visitan el país y que lo hacen influenciados por la terrible campaña mediática contra Venezuela que se da afuera, alimentada por irresponsables dirigentes opositores, tiene que ver con la comprobada madurez del pueblo venezolano. Un pueblo que ha acumulado amplia experiencia en la práctica del sufragio y que ejerce a cabalidad su vocación profundamente democrática. Contra el actual proceso electoral venezolano se han pronunciado abiertamente el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, los gobiernos de la Unión Europea, Inglaterra y Francia a través de sus voceros más calificados y prácticamente todos los gobernantes de América Latina. Algo verdaderamente excepcional e insólito. Pero nada de lo que esos personajes, instituciones y organismos internacionales plantean ha alterado la decisión de los venezolanos de votar el 20 de mayo. ¿Por qué razón? Porque ese es un tema de los venezolanos que sólo compete a ellos, que están conscientes del ejercicio soberano de ese derecho, el de sufragar y por tanto desprecia la injerencia foránea y repudian la actitud desleal y traduora del liderazgo opositor. Es por eso que pese al enorme esfuerzo de los factores políticos internos y externos. El proceso electoral que culminará el 20 de este mes no se ha alterado y suscita desesperación en esos factores frustrados porque hasta ahora no ha habido violencia y no ha corrido la sangre en las calles. Ni han ocurrido los pronunciamientos militares que con tanta ansiedad han estado ligando. El resultado por el contrario es que los venezolanos votaremos masivamente en paz y soberanamente el próximo 20 de mayo con la probabilidad de compostura cívica que nos caracteriza. Una pausa y el regreso converso con Mariclín Stelling, analista de medios de comunicación, socióloga y profesora universitaria. El resultado por el contrario es que los venezolanos votaron en paz. Y una mujer que tiene una capacidad de análisis envidiable. Agradezco. ¿Te parece? Bienvenida. Yo agradezco, gracias José Vicente y también me agradecida por haberme invitado nuevamente al programa. ¿Qué está en juego el 20? Mira, yo creo que en juego, yo voy a decir en primer lugar, yo creo que está la paz y quizás las posibilidades de diálogo. Aun cuando se hayan puesto tantas esperanzas en los resultados y tantas esperanzas en que luego sea posible dialogar, yo creo que esos son dos elementos que de alguna manera, de acuerdo a los resultados y como tanto ganador como perdedor acepten los resultados, estaría la paz y el diálogo, yo diría en peligro o a la espera. ¿En peligro por el triunfo de alguno de los candidatos? Sí, o porque se agudice la crisis política. Porque se agudice la crisis política una vez que se conozcan los resultados. ¿Y qué la puede agudizar? ¿El resultado? Los resultados y el comportamiento tanto de ganador como de perdedor. En el manejo del triunfo o en el manejo de la derrota, fundamentalmente con sus seguidores y seguidoras. Entre el sector que compite, hay uno que ha respetado siempre los resultados electorales y hay otro que no lo ha hecho. Es verdad, es verdad. ¿Qué significa eso? Bueno, que si aceptamos que eso se ha convertido en un uso y costumbre, puede volverse a repetir esa misma dinámica de no aceptar en el corto y mediano plazo los resultados. Luego después las aguas vuelven a su cauce. Pero es que yo creo que tan importantes como los resultados son el diálogo en torno al manejo de la crisis. Porque la crisis no se solventa el 21 de mayo ni a la semana siguiente. Yo creo que la crisis permanece, puede agudizarse y de allí es necesario entonces que tanto ganadores como perdedores se sienten en una mesa a dialogar a discutir fríamente la crisis que aqueja Venezuela, que siempre he dicho que es una crisis multidimensional. Hay un candidato que habla permanentemente de la paz. Sí. Y hay otro que guarda silencio sobre el tema. Es cierto, es cierto. Bueno, el candidato que habla de la paz es el presidente Maduro, que lo ha tomado además como su bandera quizás político-electoral. Luego, yo creo que en la oposición los candidatos que se atrevieron a lanzarse a esta contienda electoral, de alguna manera están como caminando en la cuerda floja por el rechazo que hay a ellos como candidatos, como traidores, y por un juego perverso que hay en la oposición desde varios espacios políticos para la abstención, promoviendo la abstención. De manera en que entonces en la oposición hay un cuadro político complicado en relación a la aceptación o no aceptación de los resultados. Porque no hay unanimidad, no hay consenso y tampoco ha habido diálogo en los diferentes espacios políticos de la oposición. Profundizando un poco más esta conversación, ¿realmente qué se debate? Bueno, yo creo que se debate un modelo económico, un modelo político, y yo diría que un modelo de diálogo también, de diálogo y de convivencia. Un modelo político económico y un modelo de convivencia. Yo creo que eso se está debatiendo. Y cuando hablo de un modelo de convivencia estoy hablando también de factores subjetivos, emotivos, emocionales, que tienen que ver con la tolerancia, con creer en el otro, con creer en el propio diálogo, con creer en la paz. Ahora fíjate, Mariclín, el pueblo venezolano ha dado demostraciones indudables de fidelidad a la democracia y de respeto a una de las instituciones de la democracia que es el sufrayo. El pueblo venezolano es uno de los pueblos que vota más. Sí. No solamente en la región latinoamericana, sino en el mundo. Es cierto. Y esa devoción es producto de un ejercicio y de una práctica, de una experiencia. ¿Por qué no puede surgir del 20? Eso que tú has estado señalando. Bueno, diálogo, búsqueda de la paz, rechazo a la violencia. Bueno, yo lo señalo como un deber ser, pero no necesariamente va a ser así. Primero porque cuando hablamos de la oposición, no existe la oposición como tal, ni una sola oposición democrática, ¿verdad? Ni una sola oposición pro voto, la oposición está fracturada, fracturada, verdaderamente fracturada, con conflictos internos que ni siquiera le han permitido apoyar 100% pensando que la salida electoral es una salida, verdaderamente no han querido apoyar a ninguno de los candidatos, un espacio importante de la oposición. Entonces, con esa oposición fracturada, mirando para diversos sitios, ¿verdad? Parte de la oposición desea invasión, desea cantar la crisis humanitaria, ¿verdad? Que venga una ayuda humanitaria. Si esa oposición está tan fracturada, es difícil pensar cómo luego vamos a convivir los diferentes grupos políticos. Una vez que pase el 20 de mayo, una vez que se asimilen los resultados, fíjate que no digo que se acepten, sino que se asimilen los resultados, y que se procesen políticamente, electoralmente y emocionalmente los resultados. Porque tiene que haber un proceso psicológico, emocional, de aceptación o no aceptación de los resultados, de credibilidad o no credibilidad en el proceso, en el CNE, en el sistema, en la democracia. ¿Y si hay una sorpresa, por ejemplo, que surja inmediatamente después de la elección? ¿Una oposición? ¿Tiene que surgir una oposición? Bueno, yo creo que el candidato que rompió la línea abstencionista de la oposición tiene una posibilidad de éxito. Claro. Yo creo que Falcón ha hecho una buena jugada. Ha hecho una buena jugada, primero, porque no se dejó atemorizar a Milanar por las presiones de los sectores abstencionistas de la oposición. Se lanzó al Juego Democrático, se lanzó como candidato. Pero yo creo que también esa jugada tiene un segundo tiempo, que es luego de los resultados electorales, gane quien gane, él se configura y se consolida como una voz de peso, como un líder de la oposición. Que además le conviene a Falcón, le conviene, se ha rodeado de un grupo importante, un grupo bueno, creo yo, reconocido, y que le permitiría a él a lo mejor convertirse en esa voz de la oposición que Venezuela necesita. Nosotros no podemos seguir sin oposición, porque cuando tú no tienes una oposición consolidada como tal, que es lo que está pasando, la democracia siempre está en vilo, está en juego. Es difícil en un país que es democrático, un país elegido democrático, donde las autoridades son elegidas democráticamente, que el juego democrático cede si la oposición o parte importante de la oposición está negada a entrar en el juego democrático. Es una oposición de espaldas a la democracia. Si tú reconoces como acto de coraje su participación, ¿tendrá el coraje para encarnar la situación que surge realmente? Como candidato derrotado, pero como candidato de la oposición derrotada, el único que tiene un éxito. Me parece que tendría como hacerlo, porque además se ha ido fogueando en esta etapa preelectoral y electorales, se ha ido fogueando, y ha ido acusando golpes muy fuertes y acusaciones muy fuertes de inmigrantes. Las ha ido acusando, yo diría que bastante valientemente. No se ha enganchado en discusiones, no se ha enganchado en trampas que le han tendido. Él ha seguido promocionándose como un candidato de oposición y democrático. Entonces creo que sí, yo creo que eso es muy pensado también, el lanzarse como candidato es muy pensado también. La segunda etapa que puede ser, pierdo, pero si pierdo, igual soy el candidato de la oposición, la voz de la oposición, puedo congregar la oposición en Venezuela. Mira, pese a que hay tensiones, que todavía la polarización tiene sus manifestaciones, indudablemente que este proceso ha sido, vamos a decirlo así, excesivamente normal. Sí. No hay violencia en la calle, no ha habido conflictos, no hay choques manifestantes. Una cosa verdaderamente digna de consideración. Sí. Bueno, yo creo que la violencia fue derrotada, algo que trabajamos aquí en un programa, creo que hicimos, con los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente. A mí me parece que ese fue uno de los importantes efectos de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero hay un segundo elemento en esta paz temporal en la que estamos viviendo, que es que yo creo que importantes sectores de la población venezolana están resolviendo su día a día, están resolviendo la subsistencia. Y eso quizás, de alguna manera, provoca como una suerte, yo no sé si es de apatía, de falsa paz, porque la gente lo que está es resolviendo la cotidianidad, el día a día, la subsistencia, luchando con los precios, sobreviviendo. Grandes, importantes sectores de la población venezolana. Entonces, eso yo no sé si eso va a afectar el voto o va a promover más el voto, pero ha generado para mí una suerte que no sé si el nombre es apatía, como dije anteriormente, pero hay una suerte de falsa paz, de apatía, de como esa emoción que ponemos los venezolanos y las venezolanas en las elecciones, todavía no se ve, habría que esperar que estemos más cerca del 20 de mayo. Yo creo que tiene que ver la crisis económica. Sin embargo, yo observo en algunos actos públicos un fervor increíble de la gente. Sí, en los actos, yo diría, pues oficiales del gobierno, sí, se ve gran fervor y gran emotividad, pero que el país entero, digo yo, esté abocado, como en otras ocasiones, a las elecciones, a hablar de las elecciones, todavía eso no se ve, todavía. Esperemos que se vea, ¿no? Esperemos, porque nosotros somos, además es un país muy democrático, como tú lo dijiste, nosotros, para nosotros, las elecciones son, es una fiesta, no solo una fiesta electoral, es una fiesta de la venezolanidad, ahí hay una alegría, un, ir con los símbolos, con los símbolos, por quien tú vas a votar, hay música, bailamos, yo me acuerdo que, en algún momento, que venían muchos observadores internacionales, a las elecciones, quedaban admirados, de la alegría, de las marchas, y de la propia elección, y de los dos sectores políticos, quedaban admirados, de aquella alegría que había, que en sus países, era más bien un acto, como muy serio, muy protocolar, aquí es una verdadera fiesta. Eso que tú dices, me lleva a preguntarte lo siguiente, yo he hablado con algunos analistas, y periodistas extranjeros, que han visitado el país, con motivo del proceso, y se quedan sorprendidos, porque, pensaban encontrar un país en llamas, es verdad, encuentran un país, tranquilo, pacífico, que, apartado completamente de la violencia, y buscando la paz, el orden. Es cierto. Hay una influencia, perniciosa, en este proceso electoral, proveniente, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, y de vecinos nuestros, como el señor Santos. Santos, los vecinos. Empeñados en satanizar, el proceso electoral venezolano, y en utilizar las circunstancias, para tratar de derrocar a Maduro, o que nos invadan, o infantes de marina, o tratando de conquistar, adictos, en el seno de la fuerza armada. Entonces, contrasta la actitud democrática, de Venezuela, con la conducta antidemocrática, de gobiernos que se dicen democráticos, como los Estados Unidos, y los países de la Unión Europea. No hemos caído en provocaciones, y cuando decimos no hemos caído en provocaciones, yo lo diría de una manera públicamente. O sea, no vemos sectores que sí estén, como tratando de socavar las bases, de la paz y de la convivencia. Creo que nosotros hemos resistido como pueblo, y cuando digo pueblo, inclusive estoy hablando de ciertos sectores de la oposición. Como pueblo, nosotros hemos sobrevivido, y nos hemos blindado, contra todas esas fuerzas externas, que inclusive ya dijeron que no van a aceptar los resultados de unas elecciones ilegítimas. Ya eso con la Unión Europea lo dijo, Santos lo está diciendo, de manera que yo diría que el cerco multidimensional que está sufriendo ahorita Venezuela, de acuerdo a los resultados, va a incorporar un elemento más, que es el desconocimiento de los resultados electorales. Se uniría al cerco multidimensional, ese desconocimiento y acusación de ilegitimidad de los resultados electorales. De acuerdo a los resultados, no es que declararon la ilegitimidad desde ahora, depende de si los resultados le convienen o no. Tú eres una analista de medios, eso quiere decir que tienes una opinión formada sobre lo que está significando el medio en este momento. ¿Qué está significando el medio para ti? Bueno, fíjate, los medios nacionales en su gran mayoría, aunque hay gente que dice que no podemos hablar de polarización, porque eso fue en algún momento de la historia reciente de Venezuela, que ahorita no se puede hablar de polarización, los medios nacionales están mirando al país, reseñando al país, narrando lo que en el país sucede desde dos aceras políticas. De manera que los medios de Venezuela en este momento continúan comportándose como actores políticos, actores políticos que de alguna manera entonces estarían deslegitimados para describir lo que está pasando en Venezuela, para narrar lo que está pasando en Venezuela, para informar sobre lo que está pasando en Venezuela, porque es casi imposible en este momento que veamos con cierta neutralidad o con cierta objetividad o desde un centro que no existe lo que está sucediendo en el país. En general, yo diría que analistas políticos, políticos por supuesto, comunicadores sociales, empresas de sondeos de opinión, casi todos los actores se están comportando como actores políticos mirando al país desde dos polos, desde dos polaridades, lo cual casi que impide poder descifrar exactamente qué es lo que está pasando. Lo que sí es una cosa que es unánime, o que es bastante común que tú le acabas de señalar, es el hecho de que nosotros estamos, de alguna manera, viviendo pacíficamente, conviviendo los venezolanos y las venezolanas, en nuestra cotidianidad hay una suerte de convivencia, hasta el momento. Tú lo ves cuando tú vas a comprar, en la calle, etcétera, etcétera, ya aquella polarización que se veía antes, aquella violencia que se veía quizás hasta verbal, ha mainado un poco. No sé si es por lo que te digo, por la crisis de subsistencia, o por el mismo proceso electoral, o que hay una madurez del venezolano y la venezolana, que ha aprendido a convivir en crisis, y de alguna manera, tolerar al otro al diferente en crisis. Para una parte de los venezolanos, una porción de la población, el dilema es votar o no votar. Exactamente. Participar o abstenerse. ¿Qué representa ese dilema? ¿Qué significa? Bueno, yo creo que es un dilema profundamente democrático, en el sentido que al tú abstenerte, le estás dando la espalda a unas elecciones, le estás dejando la espalda a ti mismo, porque te estás negando la posibilidad de participar en un proceso electoral, y dar a conocer tu posición en el momento de votar. Creo que es algo antidemocrático. De alguna manera, sectores importantes de oposición están deslegitimando las elecciones desde antes de que ocurran, con el llamado a la abstención. La están ilegitimando, están apostando a una alta abstención. También una alta abstención podría ser un elemento para deslegitimar aún más los resultados. Decir, bueno, no es válido, porque se abstuvo X cantidad de gente. Es un llamado que hay para deslegitimar previamente las elecciones. Yo creo que el llamado es a votar. Yo creo que todo el mundo debe votar, expresar su posición. Y si todo el mundo vota, de repente hay sorpresas. Si todo el mundo vota, si todo el mundo expone su posición política ante el proceso que vamos a vivir. A mí me parece un error la abstención, personalmente. Puede haber sorpresas el 20. Yo no acepto, yo no me niego a esa posibilidad. Yo no me niego a la posibilidad de pensar en una posible sorpresa. Eso depende, pienso yo, de si importantes sectores de la población deciden votar. Puede haber mucha cercanía en los resultados, por ejemplo. Eso es una sorpresa. Puede ser que los candidatos logren la cantidad de votos que están aspirando. Puede ser que gane alguien no esperado. Todo eso puede pasar. Yo creo que el momento político es difícil y es difícil de leer. Yo no es que esté negando la validez de los sondeos. Lo que estás diciendo, lo estás diciendo con cierto dejo de picardía. Bueno, hay un dejo de picardía, pero yo creo que este es un proceso electoral que hay que estar preparado para sorpresas. Creo yo. Porque inclusive escribí algo hace poco donde yo pienso que la emocionalidad con la que estamos viviendo, que estamos viviendo desde una emocionalidad muy alta. Estamos amando, odiando, estamos percibiendo la vida como que dura, que te cuesta sobrevivir, que te cuesta conseguir. Estamos ahorita inflados de una emocionalidad que yo llamo hiper emocionalidad. Eso se está midiendo. Eso puede afectar el voto. Lo que yo la otra vez escribía, va de la mano la hiperinflación con la hiper emocionalidad. Tú te levantas y tú no sabes con qué te vas a encontrar en el día a día. El escenario de la cotidianidad cambia de lunes para martes y de martes para miércoles. Cambia completamente. Yo creo que esto ocurre en todas partes. Cuando hay hiperinflación como la que estamos viviendo, es una sorpresa. Sorpresa te da la vida. Cuando uno se levanta todo el día, sorpresa te da la vida. Es difícil seguir el ritmo de lo que está pasando, tanto como ser humano normal, como ama de casa, etcétera, etcétera. Pero también es difícil seguir el ritmo como analista de medios o analista político. En este momento es difícil predecir por todo lo que estamos viviendo. ¿Pero tú no crees que han surgido una serie de valores que antes no eran considerados como tales en la sociedad venezolana? Por ejemplo, la exaltación de la patria, la reivindicación del sentido nacional. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Quizás es más fuerte para el chavismo-madurismo que para ciertos sectores de oposición. Es más fuerte en un sector político que en otro. Y eso es un elemento ganancioso para el sector oficial. El chavismo-madurismo, ese es un elemento ganancioso porque eso es un logro, quizás desde Chávez para acá, el valor de lo que tú dices, la patria, la nacionalidad, lo venezolano. Yo siempre hablo de la figura mítica de Chávez, todavía existe, o se le rinde culto a la figura mítica de Chávez. Es un elemento importante que está allí a la hora de votar y una serie de logros que no se quieren perder. Yo estoy de acuerdo en todo eso. Pero la crisis ha sido como muy fuerte. Este último trayecto, y a medida que se acerca el 20 de mayo, se agudiza la crisis. Este último trayecto es muy difícil. Entonces, en este último trayecto, de alguna manera, ¿estamos blindados para este último trayecto? O ese blindaje... Una buena pregunta. ¿Estamos blindados para el último trayecto? Es la pregunta exacta. No sé. Ahí no sé lo que pueda suceder. Hay un juego muy bien pensado que es el juego de la hiperinflación, ¿verdad? Es como una mano secreta, la mano del mercado, que cuando tú te levantas tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Eso causa, mira, desesperanza prendida, indefensión aprendida se llama eso. Desesperanza prendida e indefensión aprendida. Indefensión aprendida es que tú no sabes ya cómo defenderte del entorno, sobre todo en lo que es la vida cotidiana y la supervivencia. Eso es muy grave, sentir esa indefensión aprendida. De la mano de la indefensión aprendida, pero también de la mano de la patria, del venezolanismo, de todo eso que tú señalaste, vamos a ir a votar. Eso está en juego. Todo eso. No es fácil. Por ahora vamos a hacer una pausa, ¿no? Y al regresar, hablemos un poco de la incidencia que puede tener esa hiperinflación. o la crisis económica, o como tú la quieras llamar, sobre los resultados electorales. ¿Está bien? Está bien. Bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. ¿Qué peso puede tener en el resultado electoral la situación económica? Bueno, yo creo que ahí es donde están mis dudas en relación al panorama postelectoral. Yo creo que puede tener un peso importante la situación económica. Pero también depende de algo que es tan importante como la propia situación económica, de las narrativas políticas que se utilicen de los dos sectores, vamos a hablar de sector gobierno y sector de oposición, para explicar la crisis económica. Y cuán creíbles son para la población las narrativas en torno a la crisis económica. La gente está comprando, por ejemplo, desde el sector chavista madurista, por lo llamarlo de alguna manera. El sector chavista madurista, quizás que está más golpeado por la crisis económica, ha comprado la idea de que hay una guerra económica o ha comprado la versión de que hay una mala gestión y un entramado corrupto. Una pregunta que levanto. Eso también depende de cómo la gente asimile y cuán veraz le parezcan las narrativas que estén utilizando en este momento los candidatos a la presidencia, que estén utilizando los candidatos a la presidencia. Ese es un elemento importante en este contexto actual. Los líderes políticos que dicen, los líderes políticos que dicen, los candidatos que dicen, los analistas, los sondeos de ambas partes. Cuán creíble para la población es las versiones que se dan de las causas de la crisis. Pero puede influir de manera determinante. Creo que tiene un peso importante. Yo no sé si de manera determinante. Creo que tienen un peso importante. Porque también pesa mucho el proyecto bolivariano. Pesa mucho. En el caso del chavismo-madurismo pesa mucho la figura de Chávez. En este momento yo he visto que han salido como muchos videos y muchas frases recordando a Chávez. El peso de Chávez todavía es importante. Y el sentido de futuro que le impregnó Chávez al país. Todavía eso está presente allí. Es un elemento también que va a pesar. Ese elemento mítico, la presencia de Chávez, es un proyecto de país. En la oposición no hay proyecto de país. Los mismos voceros de la oposición dicen, yo le pregunto ¿cuál es el proyecto que hay después del 20? Y nadie contesta cuál es el proyecto. Entonces hay una oposición sin proyecto. Una oposición que está llamando a la abstención. Sectores, voceros importantes llamando a la abstención. Eso también puede pesar en el no voto opositor que se abstenga un número importante de personas. Entonces, por supuesto, ya en la oposición quizás la crisis no pesa tanto como pesa el llamado a la abstención. O como pesa también el hecho de que la crisis, la gente crea que la crisis se deba a una mala gestión. Y que cambiando de gobierno, el 21, mágicamente cambian las cosas. Aquí el 21 nada va a cambiar mágicamente. Ni el 21, ni el 23, ni el 24. O sea, el reajustar las condiciones económicas y políticas del país toma un cierto tiempo y requiere de diálogo de todos los sectores políticos que hacen vida en el país. Nadie solito por su lado puede recomponer esto. Los resultados, el 21, tiene que haber un convencimiento de que tenemos que convivir, dialogar y resolver los problemas conjuntamente. Creo yo. si el presidente Maduro te llamara y te dijera dame un consejo ¿qué recomiendas tú? ¿qué me recomiendas a mí como candidato? ¿en este momento preelectoral? Sí, mañana, que te llame mañana. Que me llame mañana. Bueno, yo creo que esos discursos que ha tenido el presidente Maduro ofreciendo como resultados mágicos inmediatamente después de las elecciones, resultados, van a mejorar la gestión, van a mejorar la economía. Yo entiendo que es un proceso electoral, pero si yo le recomendaría que no hiciera esas ofertas, producto quizás del momento preelectoral que estamos viviendo. ¿Y te llama Henry? Sí, me llama Henry. Bueno, creo que le recomendaría lo mismo igualmente, lo mismo, que no vendiera, él está vendiendo un equipo que tiene como un equipo que mágicamente va a resolver la situación del país, que son gente solventes de oposición, que tienen trayectoria, gente conocida, igualito, le diría lo mismo a Henry. Quizás con más énfasis el presidente Maduro porque es el presidente y tiene posibilidad de ser reelecto. Entonces quizás con más énfasis al presidente Maduro que esas ofertas creo que no van a ser ciertas, es imposible, porque el reajuste que viene en este país después del 21 de mayo, cuando se sepan los resultados electorales, es un reajuste que yo creo que hasta va a ser doloroso, doloroso, difícil, doloroso, con pérdidas importantes, quizás con pérdidas de figuras importantes en esa discusión de cómo redirigir el país, yo no voy a decir recomponer ni reconstruir, cómo redirigir el país, pues yo creo que hay que tomar decisiones que son fuertes, que quizás no se pueden tomar en un momento preelectoral y en eso entiendo a Maduro, pero hay decisiones quizás que son decisiones fuertes y drásticas que no sé exactamente cuáles son, las intuyo, pero yo no soy economista. Entonces yo sí le recomendaría eso, fórmulas mágicas, no. Fórmulas prácticas. Yo creo que mejor son unas fórmulas prácticas o bueno, va a ser difícil, va a ser duro, voy a dialogar, me voy a acercar a los otros, porque yo creo que aquí hay que dialogar y hay que de alguna manera convivir con el otro y conducir al país también con el otro. Mariclin, hay algo preocupante, a mí me preocupa y creo que le preocupa a mucha gente, pero no va a estar la preocupación, hay que analizar el fenómeno seriamente y buscar respuestas y a partir del 20 se abre una etapa en la cual es importante dar respuesta a ese fenómeno que se plantea en este momento, que es el éxodo venezolano. Sí. No. Hay gente que le resta importancia a ese fenómeno. No. ¿Qué tiene que decir un candidato electo del 20 para ese tema? Yo creo que se tiene que construir un discurso asegurándole, invitándolos a volver, pero asegurándoles condiciones para vivir en la Venezuela postelectoral. Se ha ido, mira, yo creo que se ha ido mucha gente bien formada, profesionales universitarios, pero también se ha ido gente de otros niveles, de trabajadores de base que también son importantes, que también son venezolanas y venezolanas, que se han ido con la sensación de que aquí no hay futuro y que para poder sobrevivir, inclusive las remesas yo creo que se han convertido en una forma de vida. Entonces la gente se va, mucha gente se va para trabajar tres veces más que lo que trabajaba aquí para esforzarse mucho más de lo que se esforzaba aquí para enviar remesas a la familia y mejorar la calidad de vida. Entonces aquí se ha ido un espectro muy amplio de venezolanos y venezolanas, no se han ido solamente de un solo sector o el profesional o el de mejores recursos económicos o el de menos recursos económicos, yo creo que se ha ido un espectro importante, aquí hay que pensar eso como un problema nacional, es un problema nacional, eso supone, bueno, construir condiciones y enamorar a esa gente para que vuelva, eso tampoco es fácil ni es al corto plazo y se seguirán yendo después del resultado de las elecciones, dado el resultado que se hace se seguirá yendo la gente porque yo no creo que se están yendo de un solo sector político, se están yendo venezolanos y venezolanas de todo el espectro político. Eso está conectado directamente con el tema económico, ¿no? Con la crisis económica y sí, con la crisis ni tú ni yo somos economistas, pero creo que no se necesita ser economista para pensar con preocupación y buscando fórmulas en esa materia, en este tema, ¿no? ¿Qué medida económica de impacto pudiera producir no un cambio de la situación como tú lo dices inmediatamente, pero sí abrirle una perspectiva? Yo creo que abrirle una perspectiva laboral, fuentes de trabajo y un ingreso acorde al costo de la vida, porque yo no soy economista, pero la sensación que yo tengo como mujer y ama de casa, ¿verdad? Es que inmediatamente a un aumento del salario se triplican los precios, pero es una cosa automática, de manera que la gente te para en la calle y te dice yo no quiero que me aumenten el salario, que no lo aumente porque triplican los precios, la gente no quiere aumento de salario porque no te resuelven el problema, entonces yo creo que hay que hacer un plan, primero de captar a la gente y un plan laboral, laboral, que la gente tenga trabajo en su área de donde está especializada y que tenga recursos monetarios acordes al costo de la vida, lo que pasa es que lo que se gana en este momento no está acorde al costo de la vida y la gente se va buscando posibilidades de obtener ingresos pero sobre todo mucha gente se ha ido para mandar remesas al país. ¿Qué le puede dar más votos a un candidato en este momento? ¿Y qué le puede quitar votos? Bueno, mira, quizás lo que voy a contestar tiene sentido para mí como mujer, sensación de futuro, yo no sé si eso es económicamente válido, políticamente válido, sensación de futuro, ver futuro en quedarse en el país, ver futuro por votar por determinado candidato, ver que Venezuela tiene futuro. ¿Y cómo se logra ese efecto? Bueno, yo creo que eso no es en el corto plazo, yo creo que eso tiene que ver con las narrativas políticas, las narrativas económicas, con la posibilidad de diálogo, con la convivencia, con gozar de un liderazgo que esté más volcado al país y no a derrotar al adversario, nuestro liderazgo político está volcado a destruir el adversario y uno tiene la sensación de que el liderazgo político se ha olvidado de la población, se ha olvidado de la gente porque está bocado, lo mismo con todo el proceso de diálogo que murió en Santo Domingo, qué percepción se tenía del diálogo, la misma que te estoy diciendo en este momento, el diálogo eran sectores elitescos de ambos bandos, de aquí y de allá que estaban era negociando posiciones políticas, ahí no se estaba la percepción de la gente, ahí no se percibía que se estaba negociando el futuro de Venezuela, ni la resolución de la crisis política, ahí la percepción era que ese liderazgo estaba negociando por posiciones políticas, es una mesa de negociación de posiciones políticas, no una mesa pero diálogo, bueno yo creo que ahorita el que gane o en esta última recta, lo que nos tienen que ofrecer a nosotros es un camino hacia el futuro y cómo es el futuro, está claro el futuro, cómo vamos a resolver el momento que estamos viviendo, hay muchísima gente que apuesta a Venezuela, yo apuesto a Venezuela, hay muchísima gente que está en el país trabajando, sufriendo, apostando al país, bueno nosotros queremos un liderazgo que apueste al país y que nos abra un futuro, pero un futuro a través de la negociación, del pacto, de la convivencia, de pensar en cómo abrirnos ese futuro conviviendo con el adversario, dialogando con el adversario, trabajando con el adversario. Bueno, esperemos el 20 entonces. Esperemos el 20 José Vicente, espero verte después del 20. Gracias Mariclin. A ti José Vicente. Muchas suertes. Una pausa y al retornar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Timoteo Zambrano destacado dirigente del partido Un Nuevo Tiempo que lideriza Manuel Rosales. Fue objeto de una feroz campaña de descalificación por parte de sus compañeros de partido y de otros sectores de la afinada razón por la cual optó por separarse de la organización y tomar distancia. Uno de los factores que sirvió a los adversarios de Timoteo Zambrano para actuar de la manera que lo hicieron en su contra fue el tema del diálogo y el de la participación en el actual proceso electoral. Zambrano siempre estuvo a favor de dialogar y en contra de la abstención. Ha sido muy firme en rechazar el atajo de la violencia y esta posición le ganó la animadversión activa de los sectores radicales de la MUT que lo condujeron al aislamiento y finalmente a la ruptura. Su posición política fue determinante para que unos 15 diputados lo siguieran y hayan conformado un grupo parlamentario con una línea distinta al sector MUT el cual pierde el control que ejercía como mayoría en la Asamblea Nacional en desacato. James Comey exdirector de la FBI durante los primeros días de la gestión de Donald Trump acaba de publicar un libro demoledor contra el presidente norteamericano de quien afirma que está inhabilitado para ser presidente en el plano moral y personal. Refiere anécdotas y recoge informaciones que lo dejan muy mal parado. Por cierto, las actuaciones desatinadas y contradictorias así como la arrogancia con que Trump ejerce el cargo confirman lo que dice el exdirector de la FBI en su libro. El llamado grupo de Lima que se reunió en Perú dio un espectáculo deplorable. Fue desairado por el presidente Trump quien terminó por no asistir al evento. Varios mandatarios regionales tampoco lo hicieron. La exclusión del presidente Maduro revirtió desfavorablemente porque la impresión que proyectó la cúpula de la reunión es que temía la presencia del mandatario venezolano quien había advertido que en caso de asistir sería para desenmascarar a personajes como el colombiano Santos el argentino Macri y el brasileño Temer todo ello con rabo de paja el evento fracasó en su intento de condenar a Venezuela y aprobar un documento de repudio a la elección presidencial del 20 de mayo. Sebastián Piñera actual presidente de Chile fue un fiel partidario de Augusto Pinochet y es de los sobrevivientes de ese régimen debido al poder que conservó la derecha y la oligarquía chilenas luego de la salida del poder del dictador este demócrata entre comillas que guardó silencio durante largos años ante los crímenes de la dictadura y el cesenamiento de las libertades públicas tiene los riñones de declarar recientemente lo siguiente comillas ningún país puede reconocer los comicios de Venezuela cierra comillas este personaje carece de autoridad moral para hacer semejante recomendación otro personaje destacado de la derecha latinoamericana el presidente argentino Mauricio Macri representante de la corriente neoliberal que recorre la región e involucrado con toda su familia en actos de corrupción como lavado de dinero y otros hizo un planteamiento contra Venezuela similar al del chilenio Sebastián Piñera en la cumbre de Lima por cierto la última acción consumada por este gobernante que en dos años de gestión tiene la popularidad por el suelo consiste en el desplazamiento del fiscal del ministerio público que lo imputó por el escándalo de Correo Argentino un caso del mismo tipo que los de evasión de impuestos y la colocación de importantes sumas de dinero tanto suyas como del padre en paraísos fiscales del Caribe y otros lugares del mundo confidencial al cierre interlace ficha técnica 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 20 de abril al 2 de mayo 2018 resultados usted ha decidido votar o no votar en las próximas elecciones presidenciales 63% si va a votar 28% no va a votar 9% no ha decidido aún si este domingo se realizaran las elecciones presidenciales ¿por quién votaría usted entre los siguientes candidatos presidenciales? Nicolás Maduro si votarán 48% Henry Falcón si votarán 31% Javier Bertucci si votarán 14% otros 0% ninguno no sabe no responde 7% independientemente de sus simpatías políticas ¿quién cree usted que ganará las elecciones presidenciales del próximo domingo? Nicolás Maduro total electores 70% si votarán por él 68% Henry Falcón total electores 18% si votarán por él 20% Javier Bertucci total electores 8% si votarán 9% otros electores 0% si votarán 0% no sabe no responde total electores 4% si votarán 0% no sabe no responde total electores 4% si votarán 3% hasta aquí el programa de hoy me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen 3% más 2% se Gracias.